hablemos ahora de la llamada del denominado enlace intermolecular bueno te comento que el enlace intermolecular como su nombre es intermolecular es aquella que se va a dar entre moléculas es aquella fuerza que va a unir a las moléculas para empezar este enlace por ejemplo intermolecular es un enlace débil es un enlace electrostático pero débil se va a caracterizar porque porque va a unir a las moléculas correcto sí y en la atracción va a ser electrostática por ese caso ya porque va a haber cargas no hay cargas opuestas no ciertos y entre las moléculas que van a ser atraídas entre ellas mismas sólo que son bien débiles no inclusive la carga electrostática de hierro contra debil bien débiles ya tal es decir que los enlaces interatómicos son más fuertes que cualquiera de todo tipo de enlaces correcto ahora dentro de ella en términos generales lo podemos clasificar de dos maneras el llamado enlace dipolo dipolo no la interacción y polo y polo y la llamada fuerza de london cuando sí en general son dos interacción y polo y polo o fuerza de london también llamada dispersión de london correcto sí porque porque tú hablas de moléculas polares todas las moléculas apolares básicamente cuando las moléculas son de ellos no ahora quiere concluir o agregar lo cierto si agregar por ejemplo llones de ahí nace la palabra john dipolo enlace con por ejemplo dipolo dipolo o john dipolo por ejemplo enlace con fuerza de london que muy escaso de verdad no pero si hay john dipolo no que son justamente yónico con el dipolo john dipolo de ahí nace esa palabra correcto sí pero sin embargo yo quiero que entiendas que la única pide simplemente dipolo dipolo fuerza de london y dentro de dipolo dipolo está el llamado enlace de hidrógeno no sea no de pie john dipolo ya tengo como un comentario no el john dipolo es un enlace que se da entre un compuesto iónico y una molécula polar cuarto sí ya por del caso pero veamos acá veamos el primer tipo se llama el que nace dipolo dipolo es aquella fuerza que una moléculas polares es aquella fuerza que va a mantener unido a moléculas polares correcto sí son las moléculas polares las que tienen unido por ahí muchachos correcto entonces esos dipolos que ellos tienen son dipolos permanentes o sea por naturaleza tienen que ser moléculas polares correcto sí ya por del caso entonces hablar de un john de una interacción dipolo dipolo va a ser aquella fuerza débil electrostática que va a unir justamente a dos moléculas polares también denominada la fuerza de quiso no bueno como fuerza de quiso realmente muy poco lo conocemos porque más lo conocemos el enlace dipolo dipolo repito también llamada fuerza de quiso correcto sí pero por ejemplo el hcl a ver cómo nace todo eso veamos el hcl primero lo el hcl jóvenes es un halógeno bueno en primer lugar el cloro es un halógeno de grupo 7a tendrá que llevar siete puntitos mira sería por acá 2 sería por acá 4 sería por acá 6 sería por acá 7 son los muchachos ya y el hidrógeno como tú bien sabes es del 1a un maletroncito ya está ahí está también ya está joven qué va a pasar al final bueno tú sabes que el cloro tiene mayor electrolanidad que el hidrógeno sino jóvenes por ejemplo comparando electrolanatividades el hidrógeno tiene su electrolanatividad según la escala de linux paulín 2,1 según la escala de linux paulín el cloro tiene 3,0 como tú podrás observar el cloro es mayor que el hidrógeno 3,0 contra 2,1 que eso supone entonces cuando se juntan los dos átomos y forma la molécula el par de electrones va a estar más cerca del cloro que del hidrógeno el par de electrones va a estar más cerca del cloro que del hidrógeno algo así ¿por qué? porque hay una descompartición asimétrica y una descompartición desigual de los electrones ¿no? o hay una compartición desigual mejor dicho de electrones ¿eh? formando una molécula asimétrica ¿correcto? por tal motivo eso hará que él tenga una carga aparente pero una carga aparente no se le puede colocar carga como conoces por ejemplo si tú colocas la carga negativa acá y la carga positiva acá está mal ¿por qué? porque sería el ácido iónico y él no es el ácido iónico ¿eh? entonces tiene que tener polaridad que es una carga aparente ¿está bien? ¿y cómo se representa ella? se representa con la letra de los zapatos griegos la letra delta ¿eso significa qué? por acá vendrá por ejemplo jóvenes delta negativo también vamos a colocar acá delta negativo y acá vamos a colocar delta positivo ya está de esa manera ¿está bien? de esa manera jóvenes hablamos sobre lo que no es justamente una molécula polar ¿por qué? porque tiene polos polo negativo para el cloro, polo positivo para el hidrógeno luego te explicaré con el hidrógeno para que veas la diferencia y no hay ningún polo ¿está bien? pero que sin embargo acá, polo positivo acá, polo negativo acá van a generar justamente unas cargas aparentes unas cargas débiles ¿correcto o sí? llamadas polaridades ¿está bien? ahora ¿qué pasaría por ejemplo si coges esta molécula polar? lo agarras y lo colocas en un recipiente ¿sabes tú que él va a tener su polo positivo? y él va a tener su polo negativo ¿sabes muchachos? ¿correcto o sí? ahí nomás ¿está bien? si le acercas a una segunda molécula jóvenes como ambas son moléculas polares tienen su polo positivo y negativo de ahí nacerá que habrá una atracción entre ellas acá habrá un polo positivo del hidrógeno polo negativo del cloro, lo sabes acá habrá una atracción entre ellas ¿sabes? esa atracción entre ellas jóvenes se llama simplemente el dipolo-dipolo ¿ya? dipolo-dipolo ahí se llama dipolo-dipolo ¿por qué, profe? primero, ¿es o no dos polos? son dos polos si son dos polos se llama dipolo si son dos polos se llama dipolo ¿sabes? si la molécula es dipolo-dipolo no te vas a olvidar de igual manera por acá muchachos de igual forma por acá jóvenes es un dipolo-dipolo ¿sabes? porque recuerda que el polo negativo de la segunda molécula será traída por el polo positivo de la tercera molécula por acá, mira positivo por acá negativo por acá ¿está bien o no? de igual manera por acá míralo a ver habrá dipolo-dipolo mira claro por lo positivo por acá por lo negativo por acá y así sería en forma consecutiva muchachos ¿ok? y así se genera justamente lo que conocemos con el enlace dipolo-dipolo vamos a colocarlo por acá es un enlace dipolo-dipolo repito ¿por qué? dipolo una molécula esta molécula se llama dipolo ¿por qué? porque tiene dos polos positivo o negativo porque se llama dipolo ella también se llama molécula dipolo porque tiene dos polos positivo o negativo y si entre los dos se atraen de ahí no sea la palabra dipolo-dipolo se atraen esos jóvenes vienen a ser justamente una atracción electrostática débil ¿correcto o no? ¿sí? no te vayas a olvidar ¿de acuerdo?